hola hola amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina les saluda el chef marco castro este día estamos acá en el mercado de armenia con una persona emprendedora que nos ha dejado sorprendidos y es que es su manera muy distintiva de cómo afila los cuchillos tenemos a don misael don misael veamos don misael cuente no como nació su idea de arreglar acá vamos a hacerle unas tomas acá este a su bicicleta para que vean nuestros suscriptores como es que usted este ha logrado integrar acá el esmeril para poderle dar filo al cuchillo y acá tenemos una medida de transporte una polea donde como pueden observar sólo pedalea y automáticamente tiene un medio de transporte y tiene una forma de cómo afilar el cuchillo cuéntenos don misael como le nació esta idea de ver cómo se llama poder ganarme la vida también a los zapatos también la zapatería pues se me agotó y se me vino la idea de querer aprender a hacer un aparato para afilar cuchillos cuando lo tenía la edad como de 12 años en la edad de la ya te cuento con 68 años lo viene a perfeccionar entonces deleítenos ahí con su arte don misael ahí vamos a ver a don misael pedaleando ya realizando su trabajo de hecho este es un arte hay que saber desgastar bien lo que es el cuchillo saber dar ese toque asentarlo para que no quede algo romo decimos nosotros verdad que quede bien asentadito el filo como ustedes pueden ver don misael pues ya es todo un experto en su área en su ramo es bonito ir conociendo y conociendo emprendedores finos emblemáticos muy característico y vaya que idea más fenomenal podríamos decir y ya como pueden observar un par de segundos ya está y hoy con que finaliza esta y este ya está excelente podemos tocarlo vamos a palparlo no sólo ese filito guau qué bárbaro bueno amigos suscriptores para su servidor es un placer poder deleitarnos acá con un emprendedor acá con don misael verdad este apóyenlo él se encuentra acá en armenia tierra de chivazo verdad pues él va a pasar por sus casas aquí a domicilio dándole filo a este cuchillo que dentro de poco tiempo le da un uso en el área de cocina transformar esa materia prima en de leite pues él es parte de este sistema el poderle dar filo a un cuchillo es muy importante así que no olvides suscribirse en nuestro canal verdad darle like comentar y compartir nuestros vídeos así que con ustedes el ser marco castro para 503 viajes y cocina un saludo a nuestros suscriptores don misael y muchísimas gracias por las personas que están atentas cuando yo voy afilando siempre me llaman así que colaboren le quiero misael pues facilitándole los cuchillos verdad para que él pueda darle filo de una manera muy peculiar así que con ustedes el ser marco 4 503 10 y cocina